Bueno, Guerreros de Hierro en este caso. Así que nada, buenas a todos los que estáis entrando por aquí en este directo de grabación del directo... ¡Una locura! Bienvenidos al tercer episodio de Herejía de Horus, en este caso, Guerreros de Hierro. Vamos a echar un vistazo en directo a toda la información que viene por aquí, porque es que como os lo siga dejando, me va a comer workshop. Y lo sabemos, y hay que quitárselo en medio. La cuarta legión, los Guerreros de Hierro. Si lo que te gusta es que el trabajo esté hecho, y que sea estoico, esto es lo mejor, ¿vale? Y para ello, bueno, pues deciros que si no te gustan los Pusiláminimes, etcétera, tercera legión, y lo importante es que se vaya a hacer el trabajo bien hecho, con una buena potencia de artillería y a darle caña a base de bien, los Guerreros de Hierro es vuestra legión. Con perturado a la cabeza o sin él. ¿Vale? ¿Normalmente vienen armaduras MK3? Sí, pero también les vais a ver en armaduras MK6. Así que no os preocupéis, porque con la nueva caja también les vais a poder tener. Max, ¿es recomendable que los 40 marines, si es que me los quedo, les use con armadura MK6? ¿Y Volter? Pues es más que probable que no. Yo te diría que te reservaras unos 10 o 20, por si luego les queréis poner opciones de armas pesadas. ¿Por qué lo decimos? Bueno, y bueno, los exterminados obviamente son tus amigos. Os voy a dar en un futuro trucos para que intentéis conseguir esto lo más económicamente posible para vuestro bolsillo. La primera regla importante es Rack and Ruin, que les han quitado alguna tontería que tenían antes, como que hacían mejor daño contra edificios y demás historias. Algo más tangible, ¿no? Que es que si disparas o haces ataques de combate cuerpo a cuerpo contra Dregnauts, autómatas, vehículos o edificios, ganas más o menos de la fuerza en tus armas. Esto es buenísimo. Bueno, lo primero de todo tenemos dos informaciones nuevas, y es que vehículos y Dregnauts son dos cosas diferentes, y autómatas también, lo cual es bueno. Significa que habrá más restricciones y más cosillas, pero oye, es bueno. Es bueno y es interesante, y nos gusta. Y luego, que tus armas ganen más o menos de la fuerza, pues puede ser muy potente. Esas cuchillas relámpago que se van a tirar contra un Rhino con fuerza 5, porque sí, porque yo lo valgo. O esos puños de combate de fuerza 9, o ese cañón láser de fuerza 10, o ese welter pesado de fuerza 6, o esas armas Volkite, cañones Volkite Curberlin de fuerza 7 contra un vehículo, más luego el daño extra que le meten. O esos lanzamisiles de fuerza 9, o esos cañones automáticos de fuerza 8, ¿vale? De ahí que os he dicho, oye, meteos vuestros 20 o 30 marines tácticos con Volters, ¿vale? Porque no creo que vais a llevar unidades de 20, sino unidades de 10 montados en rinos para zonear, para bloquear y demás. Y a lo mejor, esa escuadra a lo mejor de 5 o de 10 Havox, que es como se llaman los devastadores en herejía de Horus, por el bando traidor, bueno, por el bando traidor o por el bando leal, creo que también, pero por el traidor seguro. Armados incluso con un Volter pesado o con cañones automáticos, os van a venir, pero que ni pintados, y ya si les ponéis cañones láser, si los puntos no os permiten, pues adelante, ¿no? Bien, la unidad especial de los... porque además, normalmente los ejércitos tienen una unidad de infantería y una unidad de infantería pesada de élite, pero en el caso de los guerreros de hierro, todavía no he visto el códex, pero en Force Wall, de momento, solo están los tiranos. Los tiranos son unidades de tártaros, armaduras exterminadas, catafractos y tártaros, o sea, estos de aquí, ¿vale? Que cada uno lleva un lanzamisiles encima y van armados con Volter y puño de combate. Tendría que ponerme a mirar la ficha técnica a ver si se puede poner más armamento, pero si no es así, siguen siendo unos putos animales, porque estamos hablando de unos tíos con lanzamisiles y no recuerdo bien si tenían alguna regla especial como puede ser dividir el fuego, ¿vale? Recordemos una cosa, ¿vale? Por mucho que os estoy diciendo que esto es herejía, o sea, que herejía de Urus es séptima edición, en realidad ya no se puede decir que es séptima edición, porque esto es herejía de Urus 2.0, ¿vale? Sí que es verdad que coges la base de herejía 1.0, que era básicamente séptima edición y ha sido modificada en muchos aspectos. Bueno, uno de esos aspectos, en este caso, por ejemplo, van a ser las armas específicas de Olimpia. Puedes cambiar la munición de las armas, por decirlo así, los Volters, los Volters pesados, las armas tipo cañón y demás, pueden tener este tipo de munición. ¿Qué es lo que hace este tipo de munición? Bueno, pues les han quitado el shred, por cierto, porque en las beta test, reglas beta test, que son las que tenemos nosotros, que son las que nos han pasado, son las que nos han pasado, tenemos este material, y nos han dado, sí, a las 12, corto aquí, nos han pasado este material, en las beta test, ponían que las armas tenían despedazadas, eso significa que repitían los unos para herir. Se ve que las han testeado y les han quitado esta regla aquí. Veremos a ver si luego esta regla se la mantienen quitada o la mantienen otra vez como estaba antes, etc. Básicamente lo que nos están diciendo estas armas es que tienen más alcance, o sea, la pistola alcanza 10 pulgadas, el Volter alcanza 18, el cañón este alcanza menos, pero tiene uno más de pesada, en lugar de ser el Volter pesado, en lugar de ser pesada 3, es pesada 4, le han metido, le han quitado el FP, aunque contra Ser Romaduras te ha dado lo mismo, pero contra Astra Militarum, Fuerzas del Abismo, y Mechanicum, los que salvan a camisetas de 5, pues te los llevas por delante, entonces veremos a ver cómo va la cosa, pero les han puesto a cobardar, y parece una tontería, pero esto es una de las cosas que puede ser la apertura de décima edición, y que cambien bastante, y es que para hacer acciones, por decirlo así, tú vas a, en tu turno, tú vas a hacer, oye, en la fase de movimiento cojo estas unidades y las voy a mover aquí, aquí y aquí, y aquí, ¿no? ¿vale? Y da la casualidad de que el contrario va a realizar, va a decir, bueno, pues yo voy a hacer esta acción, porque está dentro del alcance y demás historias, y voy a hacer esta, y entonces, en muchas de las ocasiones hay que hacer chequeos de liderazgo, si la unidad está cobardada, no puede hacer acciones, entonces, parece una tontería, pero que tú hagas un avance sistemático con el apoyo de artillería y que hagas que incluso en tus unidades de infantería que van en primera línea, empieces a cobardar lo que tienes al enfrente para evitar que te haga la pinza, tácticamente hablando es muy, muy interesante y muy divertido, y lo más importante que es lo que se está, lo que yo me estoy emocionando de octava edición, perdón, octava edición, de herejía de 2.0, y es que por primera vez se acabó la frase que decían los otros de es que cuando juega al contrario yo me voy a tomar una cerveza o me pongo con el móvil porque total, es que hasta que me toque hacer tirada de salvación pues el tío está moviendo y demás historias, ¿no? Pero va a ser mucho más sistemático, mucho más movimiento y puede que las partidas sean mucho más rápidas y puede ser muy interesante, ¿vale? O sea que tenerlo en cuenta porque puede ser bastante interesante todo esto. El tema del primarca, yo lo siento mucho a mí la miniatura de Perturabo no es que me llame la atención, eso sí, el armamento que lleva puede ser bastante doloroso, o sea, es una máquina de picar carne, no lo miento, pero sí que es verdad que, en fin, veremos a ver qué pasa con él, ¿no? Es una miniatura que lleva mucho tiempo esculpida y no era de mis favoritas y sigue sin serlo, pero a ver qué alternativas me ofrece el códex de los guerreros de hierro y veremos a ver si es interesante o no. Bueno, Perturabo es un hombre de ciencia y lógica, ¿vale? Que ha llevado su legión a la gran impersonalidad de la máquina de la guerra con soldados, con equipamiento y artillería que trabajan como pistones, o sea, que trabajan como un buen engranaje, ¿vale? Mientras otros primarcas han luchado en duelos por manejar y demás, el maestro de la cuarta legión lo que ha hecho ha sido dirigir su furia a tiempos reales cambiando todos los planes meticulosos y demás. Una de las cosas muy interesantes que hizo Perturabo es que él es el que diseñó el asalto a terra, ¿vale? O sea, él diseñó el asalto a terra y después se lavó las manos. Cuando vio exactamente por dónde lleva Horus, qué es lo que quería hacer, qué puñetas estaba así... O sea, cuando abrió los ojos y vio la realidad, cogió a su legión y dijo ahí os quedáis y se piró. O sea, cogió y en medio del asedio cuando estaban ya ganando cogió y dijo anda y que os den pepinos y se piraron, ¿vale? Además, se piraron y lo más... no es divertido, ¿vale? Pero una de las cosas más interesantes que tenían es que venían de haber sido... de haber tenido que lidiar a través de el ojo... bueno, iba a decir el ojo del terror, a través del Imperium de una encerrona que les provocaron el haberles dejado atrás, ¿no? En la... en las organizaciones, por decirlo así. Sus queridísimo hermanito, nuestro queridísimo Fulgrin, se la... se la montó para poder ascender la Príncipe Demonio y, bueno, salieron indemnes iba a decir de pura chiripa, pero tampoco es de pura chiripa, o sea, salieron indemnes porque son muy estoicos, pero sí que es verdad que muchos de los miembros de su legión pasaron de ser unos autómatas de hacer lo que diga... Bueno, empezaron a pensar no por sí mismos sino por la legión, pero sí que es verdad que salieron fortificados, fortalecidos, mejor dicho, perdón, más que fortificados, fortalecidos de todo lo que habían pasado, de los dos sufrimientos y 543. Y la verdad es que levantaron el vuelo siendo más interesantes en cuanto a legión le corresponde. Vale, acabo de abriros el documento de herejía de Eurus para que veamos a ver si hay algo nuevo que nos hayamos perdido. Esto, volvemos a decir, son unas transcripciones, unas notas informativas, todavía no sabemos si es el documento completo o se han cambiado algo, ¿vale? Tenemos aquí los revoluciones de la guerra, los ritos de guerra... Vamos a lo importante que son el armería, Warsmith, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, tenemos que las armas tienen thread, esto lo han quitado, son la versión de prueba para los beta testers y no es versión definitiva todavía, lo que pasa es que todavía es capaz de que nos salga el reglamento y venga esto así, bueno, y los libros específicos, ¿vale? Tenemos aquí el equipo, o sea, Perturabo con su equipo, sus reglas especiales y luego aquí tenemos el círculo interior, ¿vale? El Iron Circle Maniple, esto básicamente son autómatas, Son los puñetos autómatas que le protegen y demás historias, que no sé por qué no aparece en la página de Force World pulsando Iron Warriors, pero deberían de estar por ahí, básicamente es un tío, bueno, es un robot, perdón, que viene con un martillo de, o sea, con un escudo de combate y un cañón y un, una maza estas de gravitones y demás, la meten dobladas y yo creo que son unos cuantos, si no me equivoco, viene uno, pero luego si no me equivoco se pueden expandir, pueden ser varios, nada, tienen reglas especiales por ser escolta, la unidad especial, los exterminadores que hemos dicho, vale, que van armados con, con Bivoltor, puño de combate, el lanzamisiles, tirano, armadura catafractic y Omniscope, el solo, el sargento de la unidad, de acuerdo, y a ver, que no es que no permitían por aquí, se pueden meter hasta 10, si no me equivoco, puedes cambiar por puños sierra, cualquier modo de la unidad puede cambiar sus combi Volter por cuchilla relámpago, vale, y el SIG puede llevar granad harness, pues mira, podéis llevarles también con cuchilla relámpago y los lanzamisiles, vale, los lanzamisiles tienen tres tipos de munición, en este caso tenemos fragmentación, que es pesada 4, ya esto ya no es de área, vale, no es de Tostarrica, sino que directamente es pesada 4, es un Volter, básicamente, que acojona, tenemos el lanzamisiles perforante, que es pesada 2 y es acoplado, o sea, que repites para impactar, a menos que no hayan cambiado las reglas, y luego también tienen misiles antiaire, vale, Skyfire, antiaire, que también están acoplados, y son pesados, están muy bien, están muy majos, y se acabó, no tienen más unidades especial, o sea, que quitando la guardia personal del Primarca, y esta unidad de élite, que son tochos de cojones, no tienen nada más, así que, por desgracia, no hay una unidad de infantería de élite, de momento extra, que sepamos, aunque nunca se sabe, cuando publiquen el libro específico de los guerreros de hierro, cuando sea, se amplíen más unidades, porque no han negado en ningún momento que lo vayan a hacer, vale, bueno, pues una de las cosas que nos están diciendo por aquí, de Perturabo, es eso, si me iba con planes meticulosos de victoria, asegurándose de que cada victoria era matemáticamente inevitable, si Ferrus Manus se le hubiera dado su propio plan de batalla, incluso una fracción del pensamiento, Perturabo no hubiera andado con el martillo de Gorsgons, como, vale, sí, nada, que sí, que nada, que, lo de siempre, que no se puede, que era, era un, era un estratega de narices, y además un maestro de asedio, como se ha demostrado, pero lo peor de todo es que también era un maestro de defensa, entonces, tenemos ahí el problema, uno de los papeles fundamentales fue cuando llegaron a, como las fuerzas de castigo de Isvan, que llegaron y lo que hicieron fue atrincherarse, o sea, empezaron a, a construir un emplazamiento, de, porque se les asignó esa defensa, esa, esa misión, y cuando las fuerzas de, de esto, ¿cómo se llama?, de primer, de primer castigo, se fueron retirando, se encontraron, pues, en un yunco y un martillo, y entonces ahí fue una auténtica masacre, ¿vale? y ya está, tenéis el ejemplo una vez más que hemos dicho, pueden llevar armadura de mecha 6, los guerreros de york se van a ver mucho, ¿por qué? porque al igual que en principio podrían ser los necrones o los caballeros grises, es un ejército que es muy sencillo de pintar, metalizados, unas tintas, unos tonos oscuros, unas iluminaciones, y luego si quieres currarte el patrón de esto, o sea, de rayados, ¿vale? franjas amarillas y negras en algunas partes, lo puedes hacer sin ningún problema y quedan muy bonitos y muy resultones, ¿vale? ¿qué vamos a ver sobre todo con los guerreros de hierro? Pues desgraciadamente con todo el armamento y la principal regla que tienen de más o menos la fuerza, habrá que ver si se aplica a toda la legión y vehículos incluidos y demás, pero si no, lo que se suele ver en los ejércitos de guerreros de hierro es destacamentos de baterías, de armas pesadas, de marines espaciales, no digo Havox, sino las baterías, las Rapers y demás, que de momento esas que sepamos no van a sacarlas en plástico, si las sacaran en plástico pues mejor todavía, así que veremos a ver cómo va la cosa, vehículos obviamente, mucho Dregnaut, mucho Leviathan cuando llegue el momento e infantería, por supuesto, oleadas y oleadas de exterminadores, tanto los normales como los tiranos, los especiales, porque merece mucho la pena, habrá que echarle un vistazo a los puntos para saber exactamente si os merece o no la pena la inversión tan bestia que puede ser estas unidades, habrá que ver también cuánto cuesta una armadura normal, un tartaros y una catafractic y seguimos para adelante, ¿vale? ¿cuál es la ventaja jugando guerreros de hierro y jugarlos en Warhammer 40.000? Pues que en Warhammer 40.000 las reglas, hombre, no van a ser más nueva fuerza contra vehículos y demás historias, veremos a ver cómo es el nuevo códex, pero sí que es verdad que quitando todo lo nuevo que le podéis meter como poseídos, vehículos, ingenios demoníacos, nuestro queridísimo Lord of Discórdan, etcétera, etcétera, sí que es verdad que hay muchas unidades que a lo mejor sí vais a usar, aunque sean unos cuantos guerreros de infantería táctica y demás. Yo ahora mismo no voy a meterme en esa discusión porque sí que es verdad que el nuevo reglamento, las nuevas miniaturas del caos son mucho más grandes, mucho más decoradas y demás. La única ventaja que tienen también con respecto a cualquier otro ejército es que siguen siendo muy sencillas de pintar. Metalizados, baños, unas pequeñas iluminaciones, unos colores cálidos y os quedan unas miniaturas preciosas y maravillosas, ¿vale? Veremos a ver hasta qué punto van o no van por esos tiros. Los guerreros de hierro sí que es verdad que tienen culto de hechiceros actualmente por trasfondo, pero Perturado no era muy fan de la hechicería aunque sabía que existía, ¿vale? Y a ver, no es tonto, es un estratega, sabe usar todas las herramientas contra ello, pero por la misma regla de tres no se fiaban de nadie, es por ello que tenía autómatas como guardia personal, o sea, vamos a ver, tienes autómatas como guardia personal cuando tienes una unidad de élites terminadores que te pueden vetar lo que se acerque, sea infantería, vehículo pesado o aéreo, te lo derriban y aún así llevas unos autómatas con un palo y un escudo porque no te fías de lo que tienes alrededor, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ese límite era su paranoia. También es verdad que él cuando se retiró se retiró con toda la legión, ¿vale? Parece una tontería pero los guerreros de hierro igual que los mil hijos, igual que los portales de la palabra, sigue siendo una legión completa. Sí que es verdad que cada uno de ellos son bandas de guerreros que van por su lado y demás, pero el día que el primarca apriete el botón del miedo, toda la legión va a levantarse. Vale, no son bandas aisladas como los berserkers de Korne, pero el día que Angron se salga del purgatorio, pues veremos a ver quién tiene huevos de no de responder, si es que todavía están vivos, claro, que esa es otra. En el caso de los berserkers de Korne o de los devores de mundos tienen la excusa de que se mueren. Ya está, vamos a respetárselo, ¿no? Bueno, pues por aquí poco. En cuanto a... Si queréis leer información de Lore, obviamente os voy a remitir a Wikihammer, os vais a encontrar muchísimos artículos interesantes. Si no, bueno, pues Perturabo, El martillo de limpia, que es una de las últimas novelas que publicaron. Ángeles Terminatus está muy bien, es muy interesante, ¿vale? Y vais a ver bastantes cosillas interesantes al respecto. Y bueno, aquí la guía de pintura de cómo han pintado esta miniatura y demás, y poco más. Esa es toda la información que tenemos respecto a los Iron Warriors y guerreros de hierro, y la verdad es que merece mucho la pena. Ahora, yo, desde mi punto de vista, desde mi idea personal, me parece uno de los ejércitos que para optar a las unidades de élite más económicos van a salir. Porque si te compras la caja, la caja, ¿vale? Si sale a ese precio, 225 euros, precio de venta al público y demás historias, te vienen 10 de estos. Con un poco de paciencia y un poco de dinero extra para imantar esos brazos para poner cuchillas relámpago o, bueno, a lo mejor no, a lo mejor decides que van todos con volker y puños o puños sierra, ¿vale? Los lanzamisiles de arriba no salen muy caros de precio por impresión 3D. Puedes conseguir a mucha gente de que tiene esos lanzamisiles que se pueden acoplar ahí arriba, ¿vale? De aquellos que hayan jugado logos espaciales y demás historias los tienen sin ningún problema. El típico lanzamisiles ciclón de la escuadra de exterminadores, pues, por 10, por si acaso, y ya está. Y esos, los imantáis, esos sí que los imantáis, no sea que en esa partida pues, os salga más barato o por puntos y metáis solo 5 tiranos y 5 exterminadores normales que también pueden hacer su apaño y su trabajo. El Spartan es un buen vehículo, se va a poder usar sin ningún problema con los guerreros de hierro. 40 Marines MK6, ningún problema, ya he dicho, yo optaría por coger y montar 20 normales para acoplarles después un par de rinos y dejar los otros 20 en stand-by para adquirir esas piezas extra que necesitamos de material, ya sea los vamos a poner o con armas pesadas como cañones láser, lanzamisiles, cañones automáticos, todo eso obviamente viva la imantación o en este caso si vamos a ir por las opciones de support, pues el rifle de plasma o las armas Volkite parecen muy interesantes simplemente por esa opción de que son armas anti-infantería pero si te giras contra un vehículo gracias a sus habilidades de puntos extra más daño, perdón, más fuerza oye pues más posibles de entrar entonces podrá ser muy interesante ¿vale? así que espero que os haya gustado toda esta información extra y nada simplemente vamos a seguir nosotros con el directo pero el tema de los guerreros de hierro lo pausamos por acá ¿vale?